He 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 Te voy a contar Una vez era un amigo mío Me dice que Hey chiquitín Y digo que pa' Estoy cabreado con este gobierno No puedes la arreglo con el gobierno Mira tú que me dieron una bolsa de comida Yo la vi A mi me daban el bono solidario Y me lo quitaron Porque me dio COVID Y mas nunca me odieron Y entonces ¿No te bravo? Pa'lante No, que me dieron la bolsa de comida Y cuando vi Tenía esa sopa de paquete de pollo Rica Y entonces Hey, me hicieron la sopa Y nada más era sopa de paisaje ¿Cómo así? Yo he foldo el plato Y si eso viene así No ¿Y dónde está la presa de ñame? ¿Cómo que? Mira ve que paquete Y se ve La presa de ñame Pa'lante Te quedaron con eso Está ya huevado Eso no trae eso Es como la gente ¿No? Pensando hay nada más Bueno gente Usted sabe que en la escuela Dice la maestra ¿Cuál es el vehículo más rápido? Usted El carro El avión ¿Entiendes? Si usted Con orejita atrás Maestra La lengua ¿La lengua? Como que la lengua Es un vehículo muy rápido ¿Por qué dice eso? Es que yo anoche Le escuché a mi mamá Que le dio a mi papá Dale con la lengua Que así llegó más rápido A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.